De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a cinco meses del inicio de la fabricación en México, el modelo Forte de la firma surcoreana Kia se ha colocado entre los cinco vehículos más exportados de México. Desde el inicio de su producción en el estado de Nuevo León, se han armado 59,179 unidades, de las cuales 48,562 han sido enviadas al extranjero.